Bien mis amigos, nos encontramos directamente desde la conferencia de prensa de la Liga Nacional de Baloncesto, Don Antonio Mir, su presidente. Don Antonio, la Liga como siempre trayendo cosas innovadoras para este 2016, háblenos de las innovaciones que trae la Liga para este 2016, una campaña más. Bueno, básicamente la más importante son el nuevo sistema de competencia, donde vamos a hacer lo que se llama la serie semifinal más extensa, en vez de los partidos ir a jugar una serie de cinco partidos, el mejor de cinco partidos, ahora cada franquicia va a tener que jugar ocho partidos para jugar un mini round robin entre tres clasificados, que antes solo clasificaban dos, y de ahí definir quién va a ser el campeón del circuito. Esto motiva que el fanático va en esa parte de la temporada, tiene más interés en seguir, y con mayor competitividad, quizá una serie de... entre dos equipos se puede definir por barrida. Aquí no, hasta el último momento están participando, porque al ser tres equipos se mantiene un equilibrio. Tuvo éxito el torneo superior de Baloncesto del Distrito Nacional, arraigando a un fanático principalmente de las barriadas, del Distrito, y vemos que los equipos, como los Leones de Santo Domingo, van a ir a su práctica en el Club San Carlos, y van a tener su casa ahí. Los Soles van a tener su casa en el Mauricio Baez. ¿Entiende usted que esto va a arraigar muchos fanáticos de la barriada específicamente? Porque en las barriadas tenemos entendido que se practica mucho el baloncesto. Claro que sí, yo entiendo que sí. Leones va a jugar como sede en el Club San Carlos, a excepción de los tres primeros partidos que va a iniciar en el Palacio, debido a un torneo de voleibol que va a tener San Carlos. Pero sí, esa va a ser su sede. Un equipo como los Soles, que está en Mauricio Baez, los Titanes van a permanecer en el Palacio. Yo creo que sí, que eso va a crear identificación. Las canchas también crean identificación de fanáticos. San Carlos es una barriada donde se respira y se vive el baloncesto. Y yo creo que eso va a ayudar a fomentar un proceso que queremos llevar como liga de identificación de los fanáticos con los clubes, de sus diferentes demarcaciones. Y va a inicializar, sobre todo, eligiendo una sede como San Carlos y con una serie de actividades que vamos a ir desarrollando durante todo el torneo para los fanáticos, para que sientan la liga como parte de ellos. Antonio, ¿qué usted nos puede decir sobre la seguridad? Porque siempre es un tema que el fanático quiere saber para... Usted sabe las condiciones que se están dando en el país, pero este tipo de eventos, ahora sabemos que los partidos van a empezar los domingos a las 8 de la noche dentro de las innovaciones que trae la liga. Bueno, sí, en realidad innovaciones no es un problema de disposición y de espacio de televisión para transmisión nacional. Pero sí, la liga ha sido algo, un factor de seguridad no ha sido la problemática de la liga en el transcurso de los años. Y estamos haciendo una serie de estrategias y elaboraciones para darle facilidades de acceso a las canchas, una serie de transportaciones, acuerdos, de como Santiago hizo el año pasado, que llevaba a fanáticos, le proveía lo que es la transportación. Estamos en los aprestos de hacer esos arreglos ahora para facilitarle el acceso a las instalaciones a los fanáticos. El Palacio de los Deportes está siendo remozado para el inicio del torneo, que tenemos entendido que esa va a ser la casa de los titanes del distrito, ya que, como habíamos mencionado anteriormente, los leones y los soles ya tienen en donde jugar. ¿Está siendo remozado el Palacio? Bueno, remozado no, está siendo adecuado. Tenemos que ser bien sinceros con relación a esto. Pero sí, se están poniendo en condiciones las instalaciones sanitarias. El tabloncillo se está adecuando. El patronato adquirió lo que son los sistemas de parales que son nuevos, los reloj 24 segundos. Y nos estamos haciendo de una pizarra también nueva para el Palacio, para ir creando las condiciones. Pero el Palacio de los Deportes es una estructura de más de 40 años, que debe ir poco a poco, se puede ir poniendo en condiciones, hasta que se decida o haya una voluntad de crear una instalación nueva aquí en Santo Domingo, con las condiciones necesarias, incluso para partidos de selecciones nacionales, de Federación Internacional de Baloncesto, y dicho así, algunos partidos de la NBA, que está buscando sedes en las diferentes demarcaciones, donde hayan condiciones para realizar algunos partidos. Bueno, le damos las gracias al señor Antonio Mir por su tiempo, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto, y desearle suerte en esta nueva temporada de la LNB. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y reiterarme siempre a las órdenes, ustedes son parte de lo que es la Liga Nacional de Baloncesto. Muchísimas gracias.